Nos separamos un día por un enojo cualquiera Y hoy se muere el alma mía porque en vez de la alegría el dolor me desespera Es necesario que vuelvas, que vuelvas con tus quereres Y de pensar lo que existe, mi alma está muy triste, no sabe lo que hacer Pesaro mío, cuánto sufro por tu ausencia, te daño mucho Para qué voy a negarlo, tesoro mío, tú presté un poquito Y hace falta mis oídos, tu dulce voz Volve a mi lado, que necesito mirarme en esos ojos que te ha regalado Dios Ya no sé ni lo que digo, mi voluntad se ha deshecho Ya me quedo en buen amigo, ando solo, sin abrigo Yo sé que tengo un pecho, para qué te di mi nombre Si fui de tener de tus árboles, quiero que nadie se asombre Si estás penando el hombre, quien el cielo te llevó Tesoro mío, cuánto sufro por tu ausencia, te traño mucho Para qué voy a negarlo, tesoro mío, tú presté un poquito Y hace falta mis oídos, tu dulce voz Volve a mi lado, que necesito mirarme en esos ojos que te ha regalado Dios Oh, 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 oh